Estuviste estupenda Bueno, como siempre A ver, ¿cuánto te debo? Tú ya sabes lo que tienes que dar Mira, ese precio para mí está alto Así que a mí me cobras la mitad, ¿ok? ¿La mitad? No, pero es que no puedes hacer eso Tienes que darme lo que corresponde Yo te traté bien, hice todo lo que me pediste Cumplí con mi trabajo y tú debes cumplir con el pago Sí, pero tú también deberías agradecer Que estuviste con alguien como yo Que soy atractivo, ¿verdad? Así que o lo tomas o lo dejas Es que no me puedes pagar solo la mitad Yo necesito el dinero, tengo que comprar unas cosas a mi hija Y eso no me alcanza para nada O sea, debes pagarme lo que se debe ¿Y ese acaso es mi problema? ¿Es mi hija acaso? No, ¿verdad? Entonces o lo tomas O te quejas al Departamento de Recursos Humanos Mi amor Ya estoy aquí Mamá, ¿pero qué estabas haciendo? Nada, mi amor, nada Estaba saludando a un amigo Sí, saludando a un amigo y te mandó saludos Y aparte te mandó un regalo, mira Esto es para ti Para comprarte ropita nueva Para comprarte tus cosas de la escuelita Para que ya vayas a estudiar también Él te mandó esto porque no te pudo saludarte ¿Sí? Eso es para ti ¿Y quieres comer un heladito? ¿Quieres comer algo? Sí ¿Sí? ¿O quieres ir al parque? Al parque ¿Al parque? Sí, vamos entonces, ¿ya? Vamos ¿Esa no es mi ex? Uy, sí Pero se nota que la vida no les ha tratado nada bien Pero mira cómo tiene vestida tu hija Pero ese es el camino que ella eligió, la verdad Abriendo tantas opciones ¿Sabes qué? Acompáñeme Vamos a molestarla Vamos a ver qué está haciendo Vaya, vaya, vaya Sigue comiendo un heladito, ¿no? Y ya sé de dónde viene este helado Mal habido, ¿no? Ya sé de dónde sacás la plata ¿Cómo que es mal habido? Pablo Entonces es que tengo que trabajar para mantener a mi hijo Ah, eso es trabajo Es trabajo ¿Te crees que no me enteré? Todo el barrio lo anda comentando de que trabajás Y encima me han contado que lo hiciste delante de la niña Bueno, todo es tu culpa Es tu culpa porque tú me echaste de la casa sin nada No tenía nada que hacer Tenía que buscar una opción para sacar adelante a mi hija Es mi culpa Sí, tu culpa O sea, que dices una excusa Para que trabajes de esto Mira, Pablo Yo soy capaz de trabajar en lo que se me dé la gana Con tal de que mi hija esté bien, ¿sí? Así que no vengas aquí a juzgarme por lo que estoy haciendo, por favor Qué pena me das, la verdad No, pena me das tú Pobre niña Porque no te acuerdas lo que hiciste, no te hago cuernos Amor ¿Qué? ¿Qué pasa? Milena ¿Todo bien? ¿No estás con tu mamá? ¿Cómo que? No estaba donde mi mamá Pablo, ¿qué es esto? Bueno, Milena Igual ya te ibas a enterar Ya lo habíamos hablado Yo estaba aburrido de la relación Y ya te ibas a enterar Yo te iba a contar Pero bueno Mejor que lo veas así porque no entendía Y quería seguir y quería seguir y ya Ya está Hermano ¿Cómo que aburrido de la relación? ¿Cuál relación? Esto es más que una relación Estoy esperando un bebé de ti Sí Primero que yo nunca quise tener hijos Te lo dije miles de veces ¿Vos querías tenerlo igual? Bueno Y segundo que dudo que sea mío ¿Cómo que dudas que sea tuyo? Sí Sabes las cosas que se hablan en el barrio Y ella es mi nueva pareja Te lo iba a decir Pero bueno Ya está Así que Así que Si te podés retirar Que esta es mi casa Te lo agradecería No es que yo no me puedo ir de aquí Yo no tengo donde ir A ver Esto es una broma ¿verdad? Sí ¿Qué está pasando? Algún lugar vas a encontrar No sé Andalo de tu mamá Pero Andate de mi casa En serio Pablo ¿Cómo me voy a ir? Estoy esperando un hijo tuyo Tú no me puedes echar de esta casa Yo no quiero tener ese hijo Y yo no tengo ¡Pero es tuyo! Bueno eso no sé Lo veremos después Ahora quiero que te vayas En serio le estoy diciendo Andate de mi casa Andate de mi casa Andate de mi casa Chau 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 No me hagas esto Yo no tengo donde ir Bueno bueno Algún lugar vas a encontrar Dale Ya está Dale Ya está Dale Lina Dale Andate 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 No quiero saber más nada Como decirle Lo estoy diciendo Dale Pablo Piénsalo bien Que te vas Dale Chau Es que yo no tengo donde ir Algún lugar vas a encontrar Ya te dije Andate Tu mamá Seguro te puede decir A tu mamá Andate Dios 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 Ay no No te preocupes mi amor No sé qué vamos a hacer Pero yo te aseguro Que tú vas a estar bien Y no te va a faltar nada Confía en mí Oye ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Así cómo? ¿Qué? Pues te ve muy chico palada No lo puedes ocultar Dime qué pasa No, es que Es que yo no me encuentro nada bien No me encuentro nada bien Mi esposo Me acaba de echar De nuestra casa Y está con otra mujer Ahí Y yo no sé qué hacer Estoy embarazada Y yo no sé cómo Y yo no sé cómo voy a conseguir Trabajando Dónde voy a sacar dinero En esta Una clínica Para que me beben acá Bien Ya está a punto de nacer Ya, tranquila Tranquila, tranquila ¿Sí? Ay, sí está bien difícil Pero tranquila Que estás en el lugar correcto Si quieres te puedes parar Aquí al lado Y puedes trabajar conmigo Pero ¿Aquí trabajar en qué? ¿Cómo que en qué? No te hagas la que no sabes Pues es obvio La calle Estoy aquí parada Pues prestando servicios A los hombres Es obvio Ah, pero ¿Yo cómo voy a hacer eso? Yo Estoy embarazada Y no me da mucha pena Ay, mi amor No, tranquila Que eso a los hombres Es lo que más le gusta Mira Es mucho dinero Además le puedes dar Una excelente vida a tu hijo No, es que No podría No sé Le vaya a pasar algo Ay, mira, mira ¿Sí? Dime de una vez Si quieres o no No me hagas perder mi tiempo Que estoy demasiado ocupada Me estás tapando el paso Si quieres Está bien Quédate Si no, por favor Retírate ¿Sí? Ah, te quedaste Tranquila Que eso a los hombres Les encanta Viene mucho con eso Te va a ir muy bien Tranquila Solo deja la vergüenza Y sonríe Y sonríe too Sin Puede Ten, mami Excelente servicio Te lo ganaste completito Espero verte pronto Mi amor, lo siento Sí Siento que tengo que hacer todo esto Pero quiero que tú sepas que yo voy a ser Hasta lo imposible para que tú estés bien Nunca te va a faltar nada ¿A mí qué me importa? Había un montón de opciones para trabajar Y justo elegiste la peor ¿Y por qué te importa que yo trabaje y que haga con mi vida? A mí me importa porque todas las vecinas lo andan chumbeando Todo el mundo sabe lo que haces ¿Y? Y es un papelón Me miran, me miran diferente Me da pena, en serio Pobre, la verdad que... ¡Ay ya Pablo, ya! ¡Ya! ¡Cállate! Me cansé de escucharte No, no, yo mejor me voy de aquí Vamos mi amor, vamos Ah, y espero que esta mujercita Que está contigo No te haga lo mismo que tú me hiciste a mí Y esto es de mi hija Atrevido Hola No, 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 no desconfíes No les pienso hacer nada ¿Qué necesitas? Quiero hablar contigo Disculpa, es que ahora no estoy en mi trabajo No estoy pensando en mis servicios Estoy compartiendo un rato conmigo Ah, no se trata de eso Que quiero conversar contigo Simplemente que te di Me pareces una chica súper simpática Y quisiera conocerte ¿Conocerme? Sí, quiero saber más de ti No sé, no entiendo nada Comprendo la situación Mira, discúlpame No me he presentado Soy Samir ¿Y tú? Milena Mucho gusto, Milena Qué nombre tan bonito tiene ¿Y ella? Ella es mi hija Guau Es igual de bonita que la mamá Bueno, Milena No nos precipitemos La verdad que sí Me llama mucho la atención Como te dije Quisiera saber más de ti Conocerte Claro, si tú lo permites Ay, no sé si lo que me estás diciendo Es verdad o mentira No sé cómo confiar en ti Comprendo Pero para eso tendremos tiempo Mira, también me acercaba Porque no sé si tenga saldo Después que se me terminó Y te necesito hacer una llamada urgente ¿Será que me puedes ayudar? No te vas a llevar a mi teléfono No, para nada Sí No parezco el chico Que se quiere llevar un celular Gracias Qué amable Está timbrando Excelente Ya tengo tu número Sabía que no me ibas a dar así Disculpa por el abuso Pero Tú también tienes mi número Y yo el tuyo Así que Si gustas Nos podemos seguir conociendo Yo ahora estoy con mi hija No sé si en otra ocasión Mejor podamos hablar Bueno, sí Entiendo Pero bueno Ya tengo tu número Así que te voy a escribir Y si me aceptas la salidita Sería genial Bueno Te dejo que disfrutes El tiempo con tu hija Fue un gusto Cuídate Qué lindo que está acá Me encantó Joseline ¿Se puede saber qué es esto? Mi amor ¿Cómo estás? Mi amor ¿Me decís? Mi amor ¿Estás con un pibe Que ni siquiera conozco? Ay, bueno, sí Sí, sí No entiendes ¿Qué? Me tenés cansada Yo no te amo No quiero estar contigo Me tenés fastidiada Me aburrí Y ahora sí estoy con Con mi nuevo novio Con alguien que de verdad Me entiende Y me hace sentir Mujer ¿No como tú? Nuevo novio Ahora entiendo Dónde iba Siempre llegabas tarde a casa Y me decías Que estabas con amigas Son mentiras ¿No? Donde estabas el teléfono Yo también Me lo había imaginado Sos igual a todas A ver, a ver, a ver Se te olvida Lo que le hiciste a tu ex Yo no quiero que me das lo mismo Y por eso Lo hice yo primero Y sabes que Ya me tienes cansada Con este discursito Y no me interesa estar contigo No me interesa nada contigo Y me aburrí Me voy Me voy Me tienes harta, querido Me voy yo Me quedaste ahí Con el pibito Me voy yo La verdad que No vales la pena Que te vaya bonito Ay, pobrecito Mira, princesa ¿Tengan a tus muñequitas? Sí Ten Milena, gracias Por permitirme formar parte De sus vidas La verdad que es muy extraño No creí tener una hija Tan educadita Y súper linda Como es tu nena No, gracias a ti Y la verdad Sí es súper extraño Porque bueno La forma en la que nos conocimos Fue algo Como Raro, ¿no? Yo pensé que Me ibas a arrebatar Mi teléfono Sí La verdad que recuerdo muy bien Te preocupabas por tu teléfono Y la verdad Yo creí que no me ibas a responder Los mensajes Pero míranos Aquí estamos Sí Es algo muy bonito La verdad Gracias por eso Por permitirme formar Parte de esta familia Bueno, princesa Sigue jugando Uno es de tu mamí Mira, mira, te gusta Se parece a ti Tiene taquitos Se parece a ti Jailin, princesa Aquí dice Mano derecha, verde Verde, verde Eso Milena Mano derecha, azul 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 Ya Listo Jailin, princesa Mano izquierda Azul Azul Eso Milena Mano izquierda, verde Verde Ya Jailin Pie derecho Rojo Rojo, rojo Eso Milena Pie izquierdo Verde Verde Ya Mi amor ¿Esperas a alguien? No, no espero a nadie Pero voy a ver quién es Estoy bien A ver, princesa Yo voy a jugar contigo Juan de Kim Eso Ya La otra mano aquí Milena Al fin te encuentro No sabes lo que me costó Ubicarte Me cambiaste de teléfono De Facebook No sé si lo cerraste Lo cambiaste Pero no le preguntaste Tu mamá Tu tía Y acá te encontré Pero ¿Tú qué haces aquí Pablo? No entiendo Bueno Milena La verdad que Yo estoy muy arrepentido De lo que hice Lo pensé bien Mirá Pasé cosas También me traicionaron Mirá Por la mujer que te cambié Me traicionó a mí Y Y nada Fui a terapia Y quiero remediar las cosas Quiero Volver a ser una familia Como los fuimos en algún momento Ver a mi hija Familia Pablo Familia Se te olvida que me echaste De nuestra casa Con tu hija Que éramos tu familia Y no te importó Y ahora tú quieres A venir a decir Mami Que quieres recuperar Tu familia Si 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 Yo sé que Que quizás es un poco tarde Es imposible Pablo No es tarde Es imposible Eso no va a pasar Mirá En serio estoy arrepentido Dame una oportunidad más Yo voy a cambiar Yo cambié Ya no soy el mismo No me importa que estés arrepentido Ni que hayas cambiado Tú piensas que a mí se me olvida Todo lo que me hiciste Cuando te me pasaste por el frente Con esa mujer Cuando me dijiste Que no valía nada Cuando me echaste de la casa Con mi hija Que no teníamos ni donde dormir Y no te importó Y ahora vienes como sin nada A decirme que estés arrepentido A mí no me importa Que estés arrepentido Princesa Eres buenísimo en este juego A ver ¿Cuál es el color amarillo? Ay ya ves Que inteligente que eres Estoy feliz de tenerlo como hija A ver ¿Cuál es el color? Verde Ya sé ya sé Pero Pero Fui al psicólogo Y traje flores Mirá Y le compré A mi hija Un muñequito Es que no me importan Tus flores ni tu muñeco Mi hija Porque es mía Tuya no es ¿Escuchaste eso? Ven Levántate ¿Qué está pasando? Vamos princesa Mi hija está bien ¿Ok? Pero también es mi hija Mirena No Sí es mi hija también A ver ¿Qué pasa hasta aquí? Mi amor Nada Nada Él es un señor Que se equivocó Se equivocó de puerta Y me vino a pedir Algo de azúcar Porque creo que es El nuevo vecino de aquí Pero ya se va Ya se va Ya se va ¿Verdad? Sí Que le vaya bien Retírate Y que encuentre El lugar correcto Donde ir ¿Te encuentras bien amor? Sí Sí No era nadie importante Vamos Vamos mi amor Por más pruebas Y circunstancias Que la vida te coloque Siempre va a haber una luz En tu camino Así que sigue adelante Porque Dios está contigo Y nunca te va a abandonar Yo soy Mirena Rodríguez Y gracias por llegar Hasta el final Hasta el final De este video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!